La renuncia de Rosa Encarnación. Rosa Encarnación, mi querida amiga tan joven que la conocí. Rosa Encarnación es, déjeme decirle lo primero de Rosa. Rosa es un monumento de integridad. Honesta a carta cabal. 100% honesta. Me maravilla como dama, ¿verdad? Y su juventud, su preparación, me maravilla su integridad. Rosa tiene 18 años trabajando en S&N. Se ha pulido, se ha curtido como una periodista completa. Redacta, escribe, voz, comenta, analiza, escribe bien. Y Rafa, perdón, Rosa, renunció porque Rosa quiere explorar otro mundo. No le diga que presione, nada. Yo sabía que Rosa se iba. Y yo mismo le había dicho que ella tenía que emprender su canal de YouTube porque ella es una personalidad. Y tiene sus planes. Es normal. Es normal. Rosa es honesta, es preparada, tiene una experiencia tremenda. Ella es amiga como si fuera hija de Alicia y de Fernando. Pero ella tiene que abrirse campo ya. Sus planes personales. Todo el tiempo empleada, empleada, empleada. Hay que apoyar a Rosa. Sigan su canal de YouTube. Búsquenla, por favor, y sigan la Rosa Encarnación en YouTube. La quiero como una hermana menor o como una hija. Una persona noble, preparada. Yo la llevé a la Zeta. Domingo, Paz y yo convencimos a que ella ve a la gente de la Zeta que la llevara. A mí usted sabe lo que le pasó, ¿verdad? Por un lapicero. Cuando la Zeta empezó a perder el rumbo. Por un lapicero. 158 mil pesos. Ella descubrió eso y se armó un escándalo. Y el poder no toleraba. Rosa es una persona excelente. Yo le auguro éxito en lo que emprenda. Yo quiero verla en radio. Ojalá mi jefe la contrate. Mi dos últimos comentarios fueron el martes y el miércoles. El martes yo hablé del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, en el comentario que ya todos ustedes conocen. El miércoles hablé de la administración de Andrés Navarro en el Ministerio de Educación. Tan pronto yo terminé mi comentario, la administración de la Zeta me llamó. Y me comunicó de manera repentina que ya yo estaría fuera del gobierno de la tarde y que mi participación se limitaría a la Zeta con el pueblo. La Zeta con el pueblo es un espacio que tramita ayuda, un espacio de solidaridad que desde hace unos meses yo realizo y que se transmite de dos y media de la tarde a tres. Yo estaba bastante sorprendida por este cambio y decidí marcharme porque les confieso que estaba también conmovida. No entendía el por qué este cambio repentino. Cuando me monté en mi vehículo, llamé nuevamente a la administración y le solicité una reunión para el día siguiente. En esa reunión pregunté que por qué se me estaba sacando del espacio de opinión. Y la respuesta que recibí fue que simplemente eso era un cambio rutinario. Yo estaba convencida de que no era un cambio rutinario porque esa misma noche en que me comunicaron que no estaría en el gobierno de la tarde, yo busqué en todas las redes sociales de la Zeta mi comentario, el último, el de Andrés Navarro, y no lo encontré corriendo lo que estaba ocurriendo. Al salir me di cuenta, después me dijeron que el Ministerio de Educación le había dado un ultimátum a la emisora y por eso me estaban sacando aparentemente del espacio.